Hace 20 años, desanimada de lo que estaba estudiando en la carrera de psicología, ninguna corriente me convencía para nada para ayudar a las personas. Mi madre me recomendó ir a un seminario del profesor Giorgio Nardone, el creador de la terapia breve estratégica. Allí, en ese congreso, que yo creo que habían como 500 personas, como soy yo, que soy muy echada para adelante, en una pausa café cogí a mi madre y le dije mamá, vamos a saludar a este hombre, vamos a presentarnos, este hombre me tiene que enseñar todo lo que él sabe. Y así fue el primer contacto que yo tuve con mi maestro Nardone, y de allí, él que es tan cariñoso, tan afectuoso, lo da todo para sus alumnos, me ha brindado toda la oportunidad desde hace 20 años de formarme con el máster en terapia breve estratégica desde Barcelona, hasta hacer todas las formaciones que él me recomienda aquí en Arezzo. Porque os estoy haciendo este vídeo en la ciudad donde él trabaja, en una pequeña ciudad de la Toscana que se llama Arezzo, que mirad qué preciosidad. esta ciudad es donde se grabó la película La vida es bella, y donde nació, vive y trabaja Nardone, y en su estudio viene gente de todo el mundo a pedir ayuda, y aquí es donde trabaja. A mí me encanta venir, yo siempre desde que lo conocí he estado viniendo lo más que puedo, ahora con mi familia pues mínimo vengo una vez al año en verano para actualizarme y formarme, y os recomiendo mucho que si venís por la Toscana paséis por aquí. Deciros por ejemplo que mi restaurante preferido es Il Cantuccio, donde podéis comer una taliata con setas espectacular, la pasta también está muy bien, y luego un restaurante calidad precio estupendo, es el que me encanta, es la Osteria Il Mercanti, allí normalmente yo como pizza o calzone, y luego una pasta que se llama Topini, que son unos ñoquis pequeñitos, ¿no? Y si venís aquí, sobre todo aunque sea un momento de visita, la calle principal que se llama Vía del Corso, no os perdáis de compraros un helado que se llama Cremino, que es espectacular también, que tiene un montón de chocolate junto con vainilla, no sé, probadlo, en la heladería que se llama Cremi. O sea, estas son mis pequeñas recomendaciones desde aquí a Arezzo, y a todos con este vídeo os quiero desearos muy felices vacaciones. Un beso a todos.